Música Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana A ver de cara, fresca de ríos, a mil palomas y un cacerío Guadalajara, Guadalajara, tu aveza pura tierra mojada Música Ay, Colomito lejano Ay, lo que es tuya, guermano Ay, Colomito, sin olvidables, sin olvidables En que las tardes, en que la lluvia desde la loma Que nos hacía salsa popa Música Ay, traque paque pueblito Tú Ay, lo que es tuya, guadalajara Hace más fresco el dulce tepache para la birria Junto al mareas y en mis varianes y alfaias A ver la dulce melancolía Ay, lo que es tuya, guadalajara Ay, lo que es tuya, guadalajara Ay, lo que es tuya, guadalajara Ay, lo que es tuya, guadalajara